Cuando fallece un colega, es lo que nos queda. Eso es quizás algo difícil de poder digerir inicialmente, porque detrás de él hay una familia, detrás de él hay toda una comunidad, una expectativa. Hay pacientes que se van a quedar sin alguien que les daba la atención. Es el duro testimonio del doctor Raúl Acosta, jefe de operaciones médicas del Hospital Cayetano Heredia, donde diariamente el personal de salud combate la COVID-19 en muchos pacientes. Todos los que afrontamos algún deber, alguna tarea, desde que iniciamos nuestras funciones, sabemos a qué podemos exponernos. Sin embargo, y pese a que algunos de estos profesionales han perdido la vida por estar en la primera línea de respuesta ante la enfermedad, el doctor Acosta continúa al frente, aún sabiendo que a sus más de 60 años, forma parte del grupo vulnerable de la población. Pero no solo los profesionales de la salud exponen su vida diariamente en plena pandemia. También los miembros de la Policía Nacional, que para mayo de este año registraba más de 4.000 contagiados y 83 fallecidos. La comandante Maslú Arteaga, quien trabaja en la Central 105 de la región policial Lima, indica que aunque muchos de sus colegas contrajeron COVID-19, la mayoría ha superado la enfermedad. Esta pandemia nos ha traído mucho dolor, pero a la vez mucha satisfacción, ya que el 80% de nuestro personal afectado por este mal ya se ha incorporado al servicio y con doble compromiso. Han demostrado su fuerza, su coraje y su valor. Y su compromiso a seguir trabajando por nuestra gloriosa institución. Ambos, el doctor Acosta y la comandante Arteaga, integran el grupo de nobles ciudadanos que diariamente se ven cara a cara con esta enfermedad. Algunos continúan en la lucha, otros lamentablemente ya no están con nosotros y ahora son los héroes de batalla contra el coronavirus. Así han sido llamados, de acuerdo a la Ley 31.10.21, los servidores públicos y miembros de organizaciones sociales fallecidos a causa de la pandemia. Y en una ceremonia sin precedentes, todos ellos recibieron un merecido homenaje en el Cuartel General del Ejército, reconocimiento a cargo del presidente Martín Vizcarra, quien estuvo acompañado del premier Pedro Cateriano y otros ministros de Estado. En la ceremonia se otorgó la Orden Militar de Ayacucho, el más alto honor castrense a distintas organizaciones como el Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, Municipalidades, Instituto Nacional de Defensa Civil y el Instituto Nacional Penitenciario. Todas estas instituciones han reportado fallecidos por coronavirus. El presidente Vizcarra reconoció el trabajo sacrificado de estos valientes peruanos. En esta lucha tenemos que lamentar el fallecimiento de muchos compatriotas. Situación que enluta no solo a sus familias, sino al país entero. Nuestras reiteradas condolencias a sus familiares y seres queridos. Todos, desde sus trincheras, han contribuido y contribuyen a esta cruzada para proteger la vida y la salud de los peruanos. Asimismo, se encendió en medio de la explanada Andrés Avelino Cáceres del Cuartel General del Ejército una llama votiva en memoria de las víctimas de esta enfermedad que tanto dolor ha provocado en nuestro país.